La Central Obrera Boliviana sostendrá este día lunes una reunión junto al Presidente del Tribunal Constitucional para referirse a la acción popular que fue interpuesta por el Defensor del Pueblo, misma que según la COP, vulnera su derecho a las marchas y la huelga. El día lunes a su vez también va a haber una audiencia, nos ha conseguido una audiencia el Tribunal Constitucional por este tema de la acción popular presentada por el Defensor del Pueblo. Un instrumento que está siendo utilizado para la penalización de la lucha, para reclamar adeudos de sueldos, de bonos y la defensa de la estabilidad laboral, los trabajadores tenemos que hacer ejercicio de la huelga. Esta está lamentablemente siendo penalizada y por lo tanto persecución y hasta cárcel para dirigentes sindicales no puede ser. Esto hemos demandado una solución urgente y esto tiene contenido político partidario, así de claro.